Quiero corregir un error. La última vez hablamos de Wei Wei Juzhao, que significa asediar Wei para salvar Zhao. Esto no es del arte de la guerra. Uno de mis espectadores lo señaló. Algunos de mis espectadores son realmente inteligentes y estoy aprendiendo mucho de ellos. En realidad es de un libro llamado Las 36 Estrategias, que creo fue escrito durante la dinastía Ming, mucho después del arte de la guerra. Cuando lo estaba investigando, descubrí que es un error común que la gente confunda las cosas con el arte de la guerra. Como dijiste, es ampliamente citado y mencionado. Después de que se escribió el arte de la guerra, a lo largo de la historia china se escribieron muchos libros militares. Probablemente, sin excepción, todos ellos están más o menos influenciados por el arte de la guerra. Lo citan y lo mencionan, por lo que la gente a menudo lo confunde con otras tácticas famosas. Así que estoy corrigiendo un error que muchas personas cometen. Bueno, quiero decir, uno diría que uno está muy agradecido con sus espectadores por estar alerta y conscientes de estas cosas. Muestra que personas eruditas quieren escuchar nuestros programas, lo cual encuentro muy halagador. Siempre que me corrigen de esa manera, lo cual sucede a menudo, me hace sentir mejor. Muestra que las personas que conocen su literatura toman en serio lo que decimos. Eso es muy interesante. Por cierto, uno de los datos más interesantes que recuerdo haber descubierto hace bastante tiempo, es que hasta alrededor de 1800, en cualquier año dado, aproximadamente tres cuartas partes de las cosas publicadas en cualquier parte del mundo se publicaban en China. Quiero decir, solo para darte una idea de esto, sobre todos los temas concebibles. Como probablemente sepas, mi formación, mi tema original, era la historia. Uno de los hechos más interesantes para mí es el excepcionalmente alto nivel de la literatura histórica china. Esto se remonta hasta el principio, al famoso historiador que escribió sobre los Qin y los Han. No puedo recordar su nombre, pero sabes a quién me refiero. Sí, eso es correcto. Entonces, los chinos tenían un enfoque científico de la historia mucho antes que cualquier persona en Occidente. Esto aparentemente también es cierto en la crítica literaria. Mi esposa es profesora de literatura inglesa. Ha visto algunas críticas literarias de la dinastía Ming y quedó asombrada por la calidad. No había nada parecido en Occidente en ese momento. Estoy bastante seguro de que lo mismo es cierto sobre los estudios militares. Los chinos estaban muy adelantados en ese aspecto. Como has dicho correctamente, estoy seguro de que el arte de la guerra es el tratado fundamental. Eso es parte de ello. Por un lado, China inventó el papel, lo cual juega un papel importante porque permite la preservación de la historia de una manera relativamente barata y fácil. Pero lo que me resulta interesante es que a lo largo de las diferentes dinastías siempre tuvieron un documentador oficial cuya responsabilidad completa era escribir la historia. Tenían una persona oficial y dedicada que participaba en todas las reuniones y discusiones y el propósito completo de esa persona era registrarla. Me parece muy interesante. Oh, es asombroso. Quiero decir, por supuesto, también inventaron la imprenta. Sí, la imprenta. Y lo estaban haciendo cientos de años antes de que alguien en Occidente siquiera pensara en ello. Tienes toda la razón. Las historias dinásticas, que son la fuente de la historia china, son notables. Son realmente asombrosas. Sí. Están muy inteligentemente organizados también. No son solo narrativas simples. Sí, y se puede ver que todos los emperadores hicieron eso. Es muy interesante. Ahora, se podría decir que lo hicieron por motivos egoístas, porque querían aprender de los errores de dinastías y emperadores anteriores. Pero a largo plazo, educó a cada generación de líderes. Eso es esencialmente lo que hicieron. Sí. Bueno, eso es exactamente correcto. La forma en que funcionaba era notable. Al comienzo de cada nueva dinastía, el historiador comenzaba a compilar la historia. Se reunía una enorme cantidad de registros, y al propio emperador no se le permitía interferir con este trabajo. Continuaba a lo largo de la dinastía. Cuando la dinastía terminaba, el trabajo de la dinastía sucesora era editar este material, publicarlo y comenzar su propia historia. Se pretendía que fuera una crónica para el pueblo chino a un nivel increíblemente sofisticado. Significa que sabes exactamente lo que estaba sucediendo en China a nivel de la corte y del gobierno central. Las políticas y discusiones se registraron con un grado de precisión que no encontrarás en ningún otro estado. Desde la dinastía Ming en adelante, esto fue complementado por una gran cantidad de historias locales producidas en varias regiones de China. La calidad de los registros históricos en China es excepcional. No es tan grande y 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 es tan grande. Sí. Además de los registros históricos, los reyes y reinas fueron enterrados en tumbas, Cuando los arqueólogos descubren estas tumbas, a menudo encuentran evidencia que respalda los libros de historia. Por lo tanto, los registros y los hallazgos arqueológicos se complementan entre sí. Así es, lo hacen. Esto es lo extraordinario. Se corroboran entre sí. Esto es muy inusual porque generalmente cuando lees la historia y luego haces la arqueología, a veces la arqueología contradice la historia. Eso no tiende a suceder en China. En China es todo lo contrario. La gran diferencia es que el Estado, no el emperador, era responsable de la historia y mantenía estándares muy altos al prepararla. Sí, como he mencionado, yo nunca he visto mucho en Xiji, el 11 de la historia. El ejército allí. Muchas cosas escritas en su libro fueron confirmadas desde la tumba. Pensé que eso era muy interesante. El arte de la guerra en general es más filosófico. Luego están las 36 estrategias. Aunque se llaman estrategias, son más tácticas, solo para que lo sepas. Hablando de estrategia, hablemos de la estrategia nuclear de Biden, que mencionaste la última vez. Mi entendimiento es que se llama guía de empleo nuclear. Supongo que fue creada durante la Guerra Fría y se supone que se actualiza cada cuatro años, que es lo que hizo Biden. No obtengo mucha información de ella porque es altamente secreta y confidencial. Lo único que descubrí es que parece incluir a China y Corea del Norte, no solo a Rusia. ¿Puedes contarme más sobre tu opinión cuestión al respecto? ¿Puedes contarme más sobre tu opinión? Tienes toda la razón. Este es un documento altamente clasificado, esencialmente un documento de estrategia militar. Es principalmente para el ejército. No es lo mismo que, por ejemplo, la doctrina de uso nuclear de Rusia, que tiene fuerza de ley en Rusia, y también se actualiza. Esa doctrina establece las condiciones bajo las cuales se pueden usar armas nucleares. Este documento no trata de eso. Básicamente aborda quiénes son nuestros enemigos y contra quiénes nos estamos preparando para contrarrestar con nuestras armas nucleares. Es un enfoque filosóficamente diferente. Tienes razón en que se originó durante la Guerra Fría. No sé exactamente cuándo, pero mi suposición sería en la década de 1960. Eso parece un marco de tiempo razonable para que algo como esto comience. Tienes toda la razón. Se actualiza cada cuatro años. Históricamente, el principal adversario nuclear de los Estados Unidos fue la Unión Soviética. La estrategia de guerra nuclear se centraba en la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia heredó su arsenal nuclear y sigue siendo el estado nuclear más poderoso en términos de armas nucleares. Hasta hace muy poco, Estados Unidos se centraba principalmente en Rusia como su adversario. Ahora, parece que han ampliado el enfoque y están tratando a China como un adversario potencial en una guerra nuclear, de manera similar a como han tratado a Rusia durante mucho tiempo. Y están haciendo lo mismo con Corea del Norte. Ahora, China, Rusia y Corea del Norte tienen armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar a Estados Unidos. Esta situación es, no lo olvidemos, resultado de la política estadounidense. China no tenía una capacidad poderosa de armas nucleares hasta muy recientemente porque no quería tenerla. Corea del Norte, tampoco. Solo comenzaron a desarrollarla seriamente después del milenio, mucho más tarde de lo que muchos asumían. En cuanto a los soviéticos, es un hecho poco conocido que después de que las armas nucleares se usaron por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, los soviéticos propusieron a Estados Unidos que las armas nucleares no deberían ser el monopolio de ninguna potencia. Sugirieron que estas armas estuvieran bajo el control de una agencia internacional y que Estados Unidos deberían renunciar al control exclusivo. Esta idea se echocera por los Stab Malls, una idea a la que los U.S. refusieron y, como sabemos, muy rápidamente, fue a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró rápidamente en una situación de guerra fría con los soviéticos. Ahora, Estados Unidos está acumulando más adversarios y amenazándolos. Comenzó con los soviéticos en las décadas de 1940 y 1950, creando una tensión bipolar. Pero ahora, está sumando más adversarios a un ritmo más rápido. Estados Unidos está tratando a China como un enemigo, aunque China no quiere serlo. También ha hecho un enemigo de Corea del Norte, a pesar de los esfuerzos significativos de Corea del Norte en las décadas de 1990 y 2000, para llegar a un entendimiento con Estados Unidos. Sin embargo, encontraron imposible hacerlo. Es la misma historia de siempre. Estados Unidos promete una cosa, pero hace algo diferente. Como resultado, todos estos países han adquirido estas capacidades para, en última instancia, defenderse contra Estados Unidos. Estados Unidos no se detiene a preguntarse si tenía razón o si hizo algo mal. ¿Trajo todas estas amenazas a la existencia contra sí mismo? No, en absoluto. Se ven a sí mismos como la parte perjudicada. Ahora se están preparando para luchar contra todos, en todas partes, todo el tiempo. Es distinto en solo patria en esta estadounidense anterior, como el rojo de los Estados Unidos existente. También resalta, el entorno amenaza muy peligroso que Estados Unidos ha creado. No sé si has leído sobre Oppenheimer o visto la película. Una cosa interesante es que Oppenheimer participó en la construcción de una bomba nuclear, porque Alemania estaba construyendo una, así que pensó que Estados Unidos también necesitaba una. Sin embargo, cuando se trató de la bomba de hidrógeno, que es mucho más poderosa, él estaba en contra. Argumentó que si Estados Unidos fabricaba una, los soviéticos también lo harían, y rápidamente se saldría de control. Volviendo a ser peligroso para todos. Creo que tenía razón, y eso es exactamente lo que sucedió. En lugar de escucharlo y decidir no proceder, se le consideró de alguna manera pro-soviético, debido a su postura. La gente pensaba que estaba diciendo algo que ayudaba a los soviéticos. Sin embargo, en realidad estaba tratando de beneficiar a los Estados Unidos. Argumentaba que no sería beneficioso para los Estados Unidos si los soviéticos también tuvieran bombas de hidrógeno. ¿Cómo podría ser eso bueno para los Estados Unidos? A pesar de esto, le quitaron su autorización de seguridad. Me parece notable que ahora no parece haber reflexión sobre esto. La película de Oppenheimer salió hace no mucho tiempo, pero parece que la gente ni piensa en estos temas. No, no piensan en eso. De hecho, una persona como Oppenheimer se encontraría en la misma posición hoy que en los años 50. Hace un par de semanas en el Durán, entrevistamos a Theodore Postol, un científico especializado en cohetes involucrado en el desarrollo de armas. Él estaba diciendo a las autoridades estadounidenses, mientras trabajaba con el Pentágono, que algunas de las cosas que estaban haciendo eran increíblemente peligrosas. Advirtió que estas acciones podrían tener todo tipo de consecuencias. Enfatizó la necesidad de hablar con los rusos sobre esto, porque todo estaba enfocado contra ellos en ese momento. Veamos si podemos llegar a un acuerdo e incluso compartir tecnología con ellos. Naturalmente, le quitaron todos sus pases. Se encontró aislado y no fue escuchado. El entorno de amenazas se ha deteriorado exactamente como él predijo. Es la misma historia. Postol decía lo peligroso que se ha vuelto ahora la situación. No solo es muy malo el entorno político en los Estados Unidos, sino que la comunidad científica se ha vuelto intimidada y corrompida. En lugar de actuar como un freno, como intentaron hacer Oppenheimer y Postol, están facilitando estas políticas. Sí, Estados Unidos siempre ha tenido personas inteligentes que alzan la voz, pero no se les escucha. Esa es la parte frustrante. No es que nadie esté advirtiendo o recordando. Hay muchas personas diciendo y haciendo lo correcto, pero son marginadas. Algunas incluso son procesadas y castigadas por expresarse. Hablando de eso, ¿qué está haciendo Sullivan? Me cuesta entender el objetivo de su visita a China. Esta es su primera visita a China. Ha conocido a Wang Yi muchas veces, como cinco veces antes, pero nunca ha estado en China durante el mandato de Biden. Así que esta es su primera vez, pero Biden se va y no se postula para la reelección. ¿Cuál es exactamente el objetivo de Sullivan aquí? Creo que Jake Sullivan no va a ser reelegido como asesor de seguridad nacional por Kamala Harris. Ella lo ha dejado muy claro. Si es elegida en noviembre, el tiempo de Sullivan en ese cargo está llegando a su fin. Aparentemente no se llevan bien y ella tiene su propio equipo de todos modos. Así que creo que lo que Sullivan está haciendo actualmente es tratar de proteger su legado y reputación. Hubo un artículo extenso en el Financial Times hace solo un par de días que discutía los enfoques de Sullivan hacia China entre el incidente del globo, donde Estados Unidos derribó un globo meteorológico chino y se volvió histérico al respecto, y la cumbre de San Francisco. El artículo elogiaba mucho a Jake Sullivan, retratándolo como un gran genio de la diplomacia. Discutía sus esfuerzos por reparar la relación con China y persuadir a los chinos para que vinieran a San Francisco para negociaciones. En mi opinión, se trataba de hacerlo parecer mejor de lo que realmente es. Sin embargo, es importante señalar que Sullivan entiende una cosa crucial. La relación más importante en el mundo hoy en día, especialmente para los Estados Unidos, es con China. Aparentemente fue en contra de los deseos de algunas personas como Blinken, que aparentemente estaban cómodas con una muy mala relación con China. Sullivan entendía que necesitaba tener un diálogo con China. Buscaba desarrollar una conexión con Wang Yi, a quien veía como alguien con quien podía hablar y entender para encaminar la relación. Sin embargo, antes de la cumbre de San Francisco, estaba trabajando desde una premisa completamente equivocada. Asumía que los chinos no querían un diálogo con Estados Unidos y que dependía de los estadounidenses persuadirlos. En realidad, los chinos nunca han rechazado un diálogo con Estados Unidos. Así que la puerta que pensó que abrió, la cual consideraba un gran logro, en realidad siempre estuvo abierta. No estaba logrando nada nuevo. No estaba realmente preparando el escenario para la cumbre de San Francisco, porque los chinos siempre estuvieron abiertos a eso. No obstante, se reunió con Wang Yi y dijo todas las cosas que leemos en los medios. Mencionó que China y Estados Unidos son competidores en algunas áreas, pero pueden cooperar en otras. En cuanto a Taiwán, afirmó que no tienen objetivos específicos. Estaban tratando de lograr que los chinos hicieran concesiones en varios temas de la relación. Según el artículo del Financial Times, ocurrió lo inevitable. Wang Yi respondió con exactamente las mismas cosas que dice en público. Es muy interesante. El artículo del Financial Times confirma que lo que China dice en privado a los diplomáticos estadounidenses es lo mismo que dice en público. No tenemos que interpretar o leer entre líneas. La perspectiva china es clara. No quieren una situación en la que Estados Unidos coopere con ellos cuando le conviene y compita cuando le conviene. Ese enfoque no funciona. Quieren ser socios y tener una relación constructiva y positiva. En cuanto a Taiwán, dejaron absolutamente claro que no hay espacio para el compromiso en el tema de la soberanía. Está absolutamente claro. No hay duda sobre esto. Taiwán es territorio chino. En cuestiones económicas, China estaba interesada en hablar con Jake Sullivan, pero habrían estado interesados en eso de todos modos. Le estaban diciendo a los Estados Unidos que la dirección de su política comercial está completamente equivocada. Está creando problemas para ambos países. Otro tema que han estado mencionando cada vez más es Rusia. El artículo del Financial Times muestra que, respecto a la relación con Rusia, Wang Yi y China se negaron a ceder ni un centímetro. Todo lo que dijeron públicamente es lo mismo que decían en privado. Tengo la sensación de que este es el tema que Jake Sullivan ahora quiere discutir. Va a acercarse a Wang Yi y pedir, por centésima primera vez, que los chinos hagan algo sobre su relación con Rusia. Entiende lo importante que es esta relación y lo crucial que es mantener una línea de comunicación abierta con China. Sin embargo, no trae nada en lo que los chinos y los estadounidenses puedan trabajar y construir juntos. No he leído ese artículo todavía, pero lo haré. Supongo que nunca mencionaron la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Si el artículo dice que China cerró todas las puertas para la negociación, eso sucedió después de su visita a Taiwán. China cerró la comunicación de alto nivel, particularmente militar, con Estados Unidos. Por supuesto, nadie mencionó eso. Los medios de comunicación tradicionales siempre dicen, oh, China no contesta el teléfono. ¿Pero una visita de Nancy Pelosi a Taiwán? Sí, el artículo del Financial Times menciona la visita de Nancy Pelosi y reconoce lo desastrosa que fue. Sin embargo, no sugiere que los chinos estuvieran cerrando completamente la comunicación. La posición china sigue siendo clara y coherente, tanto pública como privadamente. Es interesante leer el artículo y ver la perspectiva estadounidense. Para ellos, el proceso y el desempeño parecen más importantes que el contenido. La verdadera pregunta es cómo avanzamos con esta relación. Los estadounidenses no parecen entender esto en absoluto. Hubo un comentario que me dejó absolutamente asombrado. Aparentemente, Jake Sullivan se convenció a sí mismo y el Financial Times está de acuerdo de que los chinos quieren hablar con los estadounidenses sobre Taiwán porque creen que los estadounidenses tienen más influencia sobre los separatistas de Taiwán que China. Por supuesto, la tienen. Los estadounidenses han creado a los separatistas de Taiwán. Esto muestra algo notable sobre la forma en que estas personas perciben el mundo. La manera en que estas personas perciben el mundo es realmente muy remarcable. Probablemente se le considera más intelectual que otras personas. Por eso el Financial Times y otros medios tienden a hablar bien de él. Lo retratan como un niño prodigio, un becario de Rhodes y así sucesivamente. Pero veamos cuán práctico es. Recapitulemos lo que sucedió antes de su viaje. Claramente tenía algunos objetivos y quería lograr algo con su visita. Aquí hay algunas cosas que sucedieron una o dos semanas antes de su viaje. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió bombarderos furtivos B-2 Spirit a Australia. Esto fue seguido por visitas de Austin y Blinken a Filipinas. Después de su visita, adivina qué pasó. Un barco de la Guardia Costera de Filipinas entró en las aguas en disputa con China y chocó con barcos de la Guardia Costera China. Así que hay un conflicto allí. Luego, Nikki Haley, la ex embajadora ante la ONU, visitó Taiwán. ¿Por qué necesita visitar Taiwán? No lo sé. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, visitó Virginia. Según entiendo, a un alto nivel, los ministros de Taiwán no pueden entrar en el área de Washington, D.C., pero pueden estar en las afueras. Así que Virginia es lo más cerca que pueden estar de Washington, D.C. Lo que estaban discutiendo, nadie lo sabe. Es una visita de muy bajo perfil y secreta, pero la gente está al tanto de ella. Además, antes de que Sullivan aterrizara en Beijing, hizo una visita rápida a Halifax, Canadá, y habló con Trudeau. Poco después, Trudeau anunció aranceles del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos, a pesar de que Canadá no importa ninguno de China. Además, sancionaron a varias empresas chinas. Así es como Estados Unidos lleva a cabo la diplomacia. Antes de su viaje a China, Sullivan claramente quería lograr algo. Crearon crisis tras crisis, humillando y castigando a China repetidamente. Este es su enfoque de la diplomacia. Bueno, esto es exactamente correcto. Al mismo tiempo, cuando se reúne con China, cuando se reúne con Wang Yi y otros, quiere mantenerlos en vilo. Quiere decirles que es diferente de Blinken, quien es demasiado abrasivo y grosero. Sullivan, con su lenguaje diplomático y buenos modales, trata a Wang Yi como si fuera un tonto, como si Wang Yi y los chinos no entendieran lo que realmente está sucediendo. Ese es el problema, porque la dirección de la política estadounidense sigue siendo la misma, hacia la confrontación. Los chinos no quieren ver un conflicto o una confrontación con Estados Unidos. ¿Por qué querría China una confrontación con Estados Unidos? No tiene sentido. No quieren una confrontación. Intentan hablar con Estados Unidos y llegar a algún tipo de entendimiento. En cambio, personas como Sullivan y Biden les mienten, lo que erosiona la confianza. No creo que quede mucha confianza. Los chinos continúan haciendo lo que pueden, pero también están tomando precauciones. Están acumulando sus reservas de divisas extranjeras, oro y materias primas. Están deteniendo ciertas exportaciones y fortaleciendo sus fuerzas militares, porque ven que se avecina una tormenta. Sí, y otra cosa es que él quiere algo de China, pero no muestra ninguna sinceridad. Lo único que hizo, como mencionaste, es que probablemente sea más amable en su expresión. Enfatizó la política de una sola China, pero siempre dicen eso. Siempre afirman respetar la política de una sola China, pero actúan de manera diferente. Esto no se trata solo de China. Siempre dicen que Ucrania es un país soberano, pero todos sabemos quién realmente controla Ucrania, ¿verdad? Ucrania debería poder tomar sus propias decisiones. Afirman querer negociación y paz, pero en realidad, cada vez que Rusia y Ucrania se acercan a un acuerdo de paz, lo sabotean. Así que dicen una cosa, como respetar la política de una sola China, pero si miras sus acciones recientes, no están apoyando la política de una sola China en absoluto, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no lo es. Si quieres un paralelo aún mejor, considera el acuerdo de Minsk. Se suponía que iba a resolver los problemas en Ucrania, la guerra y el conflicto allí. Recuerdo haber tenido reuniones con funcionarios rusos, estadounidenses y europeos. Los estadounidenses y europeos siempre decían que apoyaban el acuerdo de Minsk. Afirmaban que era el único camino hacia la paz e insistían en que debía implementarse completamente. Ahora sabemos, porque lo han admitido, y ya no lo ocultan, que lo estaban socavando todo el tiempo. Lo estaban usando para mantener a los rusos en vilo. Es exactamente lo mismo, y es un enfoque muy malo. Es una forma desastrosa de llevar a cabo la diplomacia. Uno de los manuales europeos más antiguos sobre diplomacia fue escrito por un diplomático francés en el siglo XVIII, llamado Kayer, quien fue uno de los diplomáticos de Luis XIV. Dijo que, hagas lo que hagas en una negociación, nunca mientas, siempre sé honesto. Podrías obtener una ventaja temporal mintiendo, Spray, pero al final, todo lo que Harve venenó detrás de ti. Amir Shimer, creo que dijo eso, ¿verdad? O en uno de sus libros dijo que los líderes a veces mienten a su gente, pero no se mienten entre ellos, ¿sabes? Los líderes de los países, ¿verdad? Se supone que no deben hacer eso, pero parece que los líderes de Estados Unidos sí mienten a los líderes de otros países. Bueno, se ha vuelto compulsivo. Lo hacen todo el tiempo. Como dije, ha destruido completamente la relación con Rusia. Es probable que destruya la relación con China pronto. Además, hay un cambio radical en los Estados Unidos y en los Estados Unidos. Sin embargo, en lo que hay en la zona de la ciudad, Sí, yo tampoco veo que eso suceda. En los medios chinos e incluso en algunos medios occidentales, se menciona la posibilidad de organizar una cumbre entre Xi Jinping y Biden. Se habla de un posible viaje de Biden a China. Es notable que Biden no haya visitado China durante su mandato, lo cual es una novedad desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. No sé por qué sugieren que podría visitar después de las elecciones en Estados Unidos. Pero eso es algo sobre lo que la gente está discutiendo. Si no puede hacer el viaje, al menos se podría considerar esta videoconferencia o algún tipo de cumbre entre los dos líderes. ¿Es que eso es parte de ello? Creo que una de las fuentes lo mencionó. ¿Crees que eso es parte de ello? Creo que uno de los lugares mencionó eso. Creo que es muy probable. Si vuelves al artículo de Financial Times, el objetivo principal de las interacciones de Sullivan con Wang Yi fue intentar organizar una cumbre entre Biden y Xi. Sin embargo, Sullivan parece no haberse preguntado cuál es el propósito de esta reunión. ¿Qué vamos a lograr con ella? El mero hecho de tener una reunión aparentemente era suficiente. Todo es performativo. Se trata del proceso en lugar de abordar el fondo. Se trata de tener una reunión entre Biden y Xi para que Sullivan pueda afirmar que fue el genio que la organizó. En la medida en que tiene un propósito, es para mantener a los chinos en espera por unos meses más. Porque eso es todo lo que puede hacer. ¿Quieres escuchar una explicación cínica de los internautas chinos? Siempre tienen teorías interesantes. Un comentarista, y probablemente más de uno, está diciendo, ¿sabes lo que está haciendo Sullivan aquí? Recuerda cuando Pompeo dejó el cargo, fue sancionado por el gobierno chino. Esto le afectó porque originalmente planeaba trabajar para los hermanos Koch en un trabajo bien remunerado. Sin embargo, dado que los hermanos Koch dirigen un enorme conglomerado internacional, no pueden permitirse molestar a China, por lo que no pudieron contratarlo. Como resultado, Pompeo no consiguió ese trabajo cómodo y terminó en un grupo de expertos. Algunas personas sugieren que tal vez Sullivan quiera establecer una buena relación con China antes de dejar el cargo. No parece que Harris lo vaya a volver a nombrar. Y ciertamente Trump no lo nombraría para nada. Así que tal vez se esté preparando para un trabajo cómodo y no quiera molestar demasiado a China. Si ese es el caso, podría haber algo de verdad en ello. Está tratando de establecer una relación decente con China antes de irse. También podría ser que Biden quiera hacer lo mismo, no para él, sino para sus hijos, nietos o parientes que podrían querer trabajar en corporaciones internacionales con trabajos cómodos. Tal vez estén tratando de dejar el cargo en buenos términos con China. ¿Esa es una posibilidad? Creo que es una posibilidad. Me pregunto si este internauta en particular realmente ha dado en el clavo. Podría muy bien ser exactamente de lo que se trata. Sabes, vienes y dices, mira, soy Jake Sullivan. Soy la persona que sabe cómo hablar con los chinos. He tenido una excelente relación con Wang Yi. Me llevo bien con los chinos. Soy capaz de hablar con ellos. Tenemos todos estos problemas difíciles, pero incluso he logrado organizar dos cumbres entre los presidentes chino y estadounidense. Entonces, si eres un gran conglomerado multinacional estadounidense con intereses en todo el mundo y quieres hacer negocios con China, soy absolutamente la persona para ti. Tengo todos estos maravillosos contactos y entendimientos en China. Por supuesto, él no quiere estropear eso y no quiere ser sancionado. No me sorprendería si eso es exactamente de lo que se trata. Si estás hablando de miembros de la familia de Biden, algunos de ellos han prosperado mucho con negocios en China. Probablemente quieran volver a eso. Biden mismo, sospecho, está realmente fuera del panorama. Pero si pueden llevarlo a Pekín, todos pueden ir con él y esperar que algo salga de eso. ¿Qué pensarán los chinos de todo esto? Esta es la altura de Jell-O-Brandez Cubierza. Realmente me capienzan. Estas personas como Nancy Pelosi, su familia, su hijo y su esposo han hecho negocios con China. Han ganado mucho dinero con eso. Por un lado, ella hace cosas que irritan a China. Por otro lado, su familia está ganando dinero allí. Es despreciable. Si China es una amenaza tan grande, ¿por qué permiten que sus familias hagan negocios con ellos? No tiene ningún sentido. La visita de Moldy a Ucrania y Polonia, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es su objetivo para la visita? ¿Qué opinas de Moldy a Ucrania y a Polonia? ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es su objetivo para la visita? Bueno, bueno, esto es... Bueno, debería decir que fue un error. Bueno, debo decir que creo que fue un error. Creo que Moldy debería haberse mantenido alejado de Ucrania, Kiev, Zelensky y todas esas personas. Pero fue a Moscú tan pronto como fue reelegido como primer ministro. Tuvo una reunión muy exitosa con Putin. Los dos hombres se abrazaron y se acordó una amplia gama de programas y políticas. Como resultado, los ucranianos estaban descontentos y lo criticaron. Los estadounidenses también estaban descontentos y lo criticaron. Moldy mismo ha enfrentado muchos ataques de los estadounidenses recientemente. Han impuesto sanciones a la industria del diamante rusa, que son esencialmente sanciones a la industria india de corte de diamantes, ubicada en el estado natal de Moldy. Han arrestado a funcionarios indios que, según ellos, están intentando asesinar a separatistas Sitch. Han organizado un golpe en Bangladesh y derrocado a un primer ministro pro-indio. Han hecho todas estas cosas. Así que Moldy piensa para sí mismo. No quiero a los estadounidenses encima. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Kiev y reunirme con Zelensky allí. También nos vamos a abrazar y habrá un acuerdo económico entre nosotros. Emitieron una declaración conjunta, que tenía unas dos páginas de largo. Contenía muchas declaraciones muy generales, pero sin sustancia real. En cuanto a la guerra en Ucrania, cada lado expuso su posición. Los ucranianos quieren integridad territorial, es decir, la devolución de sus territorios. Moldy dice que la forma de lograr la paz es a través de negociaciones. No dice nada sobre la integridad territorial, pero se reúne con Zelensky. Hay una foto de él. Creo que él piensa que eso hará que los estadounidenses lo dejen en paz, pero no es así. Creo que es un error. La única manera de tratar con los estadounidenses es decirles que se mantengan alejados. India es un país soberano y toma sus propias decisiones. Intentar, como decimos en Inglaterra, correr con la liebre y cazar con los perros al mismo tiempo solo llevará a problemas. Los estadounidenses nunca se impresionan con eso. Luego volverán a Moldy y dirán, ahora que te has reunido con Zelensky y has visto qué gran hombre es, ¿por qué no das un poco más? Eso es todo lo que va a pasar. Y no creo que él quiera dar nada. Hay muchos abrazos allí también. Abrazó a Zelensky. También creo que es un error. No lo entiendo del todo, especialmente en este momento cuando las tensiones están aumentando en Kursk y todo eso. No veo el sentido de que él vaya allí. Los rusos ya han dicho que no van a negociar una vez que Ucrania entre en territorio ruso. Así que no veo el sentido. Pero de todos modos... Yo diría que él siguió con una llamada telefónica a Putin. El comunicado ruso es bastante revelador porque casi se puede percibir una disculpa como, lo siento mucho, Vladimir, que fui a Kiev y me reuní con Zelensky, pero era algo que tenía que hacer. Y puedes imaginar a Putin respondiendo, Entiendo, amigo mío, ¿por qué tenías que hacerlo? Pero aún creo que fue un error. India intenta demasiado ser amiga de todos. Y a veces simplemente no funciona. Los chinos son mucho más sabios. Xi Jinping no va a Kiev, pero nombra a un representante para que vaya por él. Creo que ese es un enfoque mucho mejor. Sí, estoy de acuerdo. Ucrania sigue intentando atacar la planta nuclear de Kursk, lo cual creo que es extremadamente peligroso. Rusia, por supuesto, ha lanzado una andanada de ataques con drones y misiles durante dos o tres días. Los mercenarios de la OTAN y los soldados ucranianos todavía están atrapados en Kursk. Entonces, ¿qué va a pasar después? Me parece que está escalando a un territorio muy peligroso ahora. Es extremadamente peligroso, quizás más que nunca, porque ahora estamos entrando en la fase final. Hemos visto una serie de eventos en los principales frentes de batalla, particularmente en Donbass. Los rusos están capturando un pueblo tras otro. Tomaron el control de un lugar llamado Novogrodivka en solo tres días, una ciudad de unas 20,000 personas. Ahora parece que están capturando otro lugar llamado Selidovo. Los ucranianos apenas están resistiendo porque sus mejores tropas están atrapadas en Kursk. Están varados allí y sufriendo grandes pérdidas. No han podido avanzar. Intentaron atacar la planta de energía nuclear, pero ahora está rodeada por defensas muy fuertes. Los rusos han llamado a la OIEA y el presidente de la OIEA, el señor Grossi, ha visitado la planta de energía nuclear. La situación en Ucrania se está volviendo crítica. El país ha incumplido con sus deudas y su economía está en caída libre. Su sistema de generación de energía se ha colapsado bajo el peso de los ataques con misiles. Están tratando de involucrar a los estadounidenses y están presionándolos para obtener permiso para usar misiles para atacar objetivos dentro de Rusia. Han utilizado armas estadounidenses, alemanas y británicas dentro de Rusia, a pesar de haber prometido públicamente no hacerlo. Hay muchos mercenarios de países occidentales operando allí. Parece que con Ucrania posiblemente a meses del colapso, los ucranianos quieren involucrar a Occidente. Algunas personas en Occidente están preparadas para ir allí, lo que llevaría a una crisis de una escala inimaginable. Y no les importa que haya una elección. Quiero decir, ¿cuál es el plan estadounidense aquí? ¿Quieren seguir hasta la elección o quieren que todo explote antes de la elección para crear una verdadera crisis y asustar a la gente para que vote por ellos? ¿Cuál es el plan aquí? Creo que el plan estadounidense siempre ha sido prevenir un colapso en Ucrania antes de las elecciones. Algunas personas en los Estados Unidos probablemente estaban al tanto del plan general. Habría sido imposible para Ucrania manejar la situación sin alguna ayuda estadounidense, incluida la inteligencia. Así que creo que los estadounidenses sabían lo que estaba sucediendo. No me creo la historia de ellos fueron tomados completamente por sorpresa. La esperanza era que, a pesar de que las cosas iban mal en los frentes de batalla, Ucrania marchara hacia Kursk, tal vez tomara la planta nuclear y chantajeara a los rusos para un alto el fuego. Y eso habría mantenido todo en suspenso hasta que terminara la elección. Incluso podría haber obligado a los rusos a hacer concesiones. Sin embargo, no resultó de esa manera. Ahora, no creo que los estadounidenses tengan una estrategia. No esperaban que el colapso en curso en Ucrania ocurriera tan rápidamente como lo ha hecho. Hace solo unos meses, hablaban de que la guerra estaba en un punto muerto. Claramente no está en un punto muerto, pero eso era lo que querían creer. Como mencioné, están desconcertados y no saben qué hacer. La elección en Estados Unidos es un evento significativo, ¿verdad? Se vuelve más significativo con cada temporada electoral. Bueno, lo que es asombroso de esto es que la política exterior nunca parece ser el factor más importante para los votantes estadounidenses. En la medida en que lo es, prefieren políticas de paz sobre las de guerra. Pero la clase política nunca parece pensar de esa manera. Un terrible ejemplo de esta mentalidad, aunque no se estableció deliberadamente, es la idea de que debido a que Kennedy supuestamente ganó contra Khrushchev en la crisis de los misiles en Cuba, cada presidente estadounidense desde entonces quiere ser visto haciendo lo mismo. Quieren derrotar al adversario, quienquiera que sea, en una repetición de la crisis de los misiles en Cuba. Todo lo que hace es llevarnos de una crisis a otra, repetidamente. Ahora estamos muy cerca de una situación en la que podríamos encontrarnos, no solo en una repetición de la crisis de los misiles en Cuba, sino en algo mucho más peligroso. Hay un libro de David Sanker, que no he leído, pero he visto citas de él. Aparentemente en el libro, Sanker menciona que Biden una vez le dijo a sus funcionarios que pensaba que Zelensky estaba tratando deliberadamente de involucrar a Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial. Esa es una cita real. Sin embargo, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos ve a Zelensky de esa manera, continúa apoyándolo. Y es lo mismo con Netanyahu, ¿verdad? Netanyahu y los separatistas en Taiwán son diferentes. Sí, y en medio de todo esto, Zelensky también presentó un supuesto plan de victoria. Va a mostrárselo a Biden, Trump y Harris. La inclusión de Kursk es parte del plan. ¿Es este algún tipo de último intento para involucrar a los Estados Unidos? ¿O de qué trata este plan de victoria? Bueno, no nos ha contado los detalles. Y quizás es mejor que no lo sepamos. Pero basándonos en la situación militar, no hay un plan militar posible que pueda cambiar la situación involucrando solo a Ucrania. Tiene que involucrar a los Estados Unidos mismos. Claramente, lo que él quiere es que Estados Unidos intervenga directamente de alguna forma en la guerra. Sí, tienes razón. Creo que la administración de Biden, y tal vez otros líderes en los Estados Unidos, les gusta crear crisis que asustan mucho a todos. Luego se posicionan como los que salvan el día. Quieren presentarlo de esa manera, supongo. Pero cuando no hay crisis, sienten la necesidad de crear una. La crisis de los misiles en Cuba no fue creada por Kennedy. Kennedy se involucró en ella, y luego... Necesitan crear esta oportunidad. Eso es exactamente correcto. Kennedy quedó impactado por la crisis de los misiles en Cuba, y eso cambió fundamentalmente su perspectiva sobre las relaciones internacionales. Después de la crisis, priorizó poner fin a la Guerra Fría, y establecer una relación fuerte y amistosa con la Unión Soviética. Hizo un discurso muy poderoso en la Universidad Americana, donde expresó estas ideas. Desafortunadamente, esta visión nunca se realizó completamente, porque quizás no por coincidencia, fue asesinado poco después. Cada intento de un presidente estadounidense de emular a Kennedy, a menudo malinterpreta tanto a Kennedy como a la crisis de los misiles en Cuba. Y eso probablemente explica por qué RFK Jr. ha respaldado a Trump ahora, ¿verdad? Como un Kennedy, en realidad creo que eso tiene algún efecto en las perspectivas electorales, porque el nombre Kennedy atrae a muchas personas y muchos votos. Sí, y él mismo también ha argumentado que realmente quiere la paz, ¿verdad? Así que creo que el respaldo de RFK Jr. es significativo. Creo que sí. Hay dos cosas que decir al respecto. En primer lugar, leí el discurso que dio y pensé que fue quizás el mejor discurso hecho durante esta campaña hasta ahora. Fue excepcional, abordando muchos problemas internos en los Estados Unidos. También habló sobre la historia reciente de Estados Unidos de una manera muy interesante y conmovedora, mencionando a su tío y a su padre. Ese fue el primer punto sobre el discurso. El segundo es que si Trump es elegido, es probable que el candidato es más que el ministro de Trump es más que el ministro de Trump. De hecho, Fowlett es casi una tercera parte. Y es significativo. Soy un poco escéptico porque, como dijiste antes, el gobierno y el Estado profundo tienen tanto control. Veremos qué pasa si Trump es elegido. En primer lugar, le permitirán ser elegido. Y si lo es, veremos cuánto puede hacer esta vez. La última vez, parecía que desde el primer día seguían encontrando cosas para mantenerlo ocupado o para luchar contra él y las personas a su alrededor. Parecía casi imposible para él dirigir el país. Bueno, eso fue exactamente lo que sucedió. Lo extraordinario es que ahora tenemos una revelación tras otra que muestra que todas esas cosas por las que fue investigado eran falsas o incorrectas. Pero, por supuesto, lo único que sucede es que inician más investigaciones. Es una serie interminable de esto. Todo esto se combina con una increíble campaña de vilificación y abuso. Muchas personas están atrapadas en esto, incluidos amigos míos. Sí, ya veremos entonces. Quiero decir, ellos continuarán. No creo que se detengan si Trump se convierte en presidente nuevamente. Ellos continuarán. Y en cuanto al Medio Oriente, no hace mucho, Blinken afirmó que había un acuerdo de alto el fuego. Pero nadie está hablando de eso ahora porque no era un acuerdo de todos modos. A más ni siquiera estaba involucrado e incluso Israel no dijo nada. Blinken salió diciendo, Oh, ya sabes, Netanyahu acordó esto y aquello. Nota que cada vez que Blinken fue al Medio Oriente y ha estado allí muchas veces, parece que la situación empeoró. Ahora mismo, después del llamado alto el fuego, Israel lanzó un ataque preventivo dentro del Líbano, por lo que Hezbollah respondió con fuerza. Luego, la resistencia islámica en Irak también afirmó que golpearon objetivos vitales en Israel. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sigue? Bueno, tienes toda la razón. Se reúne con Netanyahu y se involucra en las negociaciones de alto el fuego. Nos dice cada vez que un alto el fuego está a la vuelta de la esquina, pero nunca se materializa. Netanyahu hace nuevas demandas cada vez que nos dicen que hay un acuerdo de alto el fuego. La idea de Blinken siempre es intentar que jamás acepte cualquier nueva condición que presente Netanyahu, lo cual se niegan a hacer. Luego, los israelíes escalan de alguna manera. Tratar de entender este último intercambio de ataques es muy difícil porque creo que ninguno de los dos lados está diciendo la verdad completa o incluso parte de la verdad. Lo importante a destacar es que el ataque aéreo israelí puede no haber sido muy efectivo en términos de causar un daño significativo a Hezbollah. Sin embargo, fue una operación a gran escala que involucró a 100 aviones de combate, lo cual es una fuerza considerable para un solo ataque aéreo. Esto indica que Netanyahu y sus funcionarios están ansiosos por un conflicto. Parecen querer una guerra regional en el Líbano contra Hezbollah y, en última instancia, contra Irán. Ese es el mensaje que están transmitiendo. Creo que están algo frustrados porque los estadounidenses aún no están apoyando completamente esto. Pero con cada día que pasa, parecen acercarse más a ese objetivo. Sí, hablamos de esto todos los miércoles cuando nos reunimos. Parece que la situación tanto en Ucrania como en el Medio Oriente se está acercando a un colapso. Para Israel debe ser bastante frustrante. Piénsalo. Hasta ahora, Israel ha estado luchando con los hutíes, Hezbollah, Hamas y la resistencia islámica en Irak. Pero ninguno de ellos es un país, ¿verdad? Todos son considerados diferentes organizaciones. Israel los llama organizaciones terroristas. Así que Israel ni siquiera está librando una guerra con ningún país en particular. Debe ser frustrante para Israel, ¿verdad? Muy frustrante, porque el ejército israelí no está organizado para enfrentarse a estos actores no estatales. Realmente no sabe cómo luchar contra ellos, lo que complica significativamente su trabajo. Se quedaron atascados en una guerra de insurgencia en Gaza que no fue muy bien. No han podido hacer mucho con respecto a los hutíes. Lanzan ataques contra Hezbollah, que aparentemente no son muy efectivos. Así que no están en una buena situación. Y el resultado es que consiguen más y más enemigos. En lugar de dar un paso atrás y pensar, ¿es este el camino correcto? Tal vez las negociaciones sean el camino correcto. Continúan en su camino actual. Podría ser muy difícil para ellos llevar a cabo negociaciones, pero podrían hablar con personas que podrían ayudar. Sin embargo, quieren más guerra porque creen que la prosecución de la guerra que los ha llevado a esta crisis de alguna manera la terminará. No tiene sentido lógico. He tenido discusiones con personas de Israel sobre esto, pero nunca parece que llegue a ningún lado. Sí, es como si Israel estuviera en un camino de autodestrucción. De manera similar, Ucrania parece decidida a luchar hasta el último ucraniano. Si decimos que los apoyamos, ¿cómo puede ser bueno para Ucrania luchar hasta la última persona? Israel se ha convertido ahora en enemigo de gran parte del mundo. Muchas personas están observando la situación y acusándolos de genocidio. Han consumido gran parte de la buena voluntad que generaron después de la Segunda Guerra Mundial. No veo cómo esto puede ser bueno para la supervivencia a largo plazo de Israel. Pero así es como piensan algunas personas. Tengo que estar de acuerdo. Me parece que esta política muy maximalista que Israel ha estado llevando a cabo a un punto de crisis donde su propia existencia ahora está en cuestión. Sí, exactamente. La economía se está colapsando y la gente se está yendo. Si dices que es una mala idea continuar por este camino, te acusan de ser antisemita. Exactamente. Es similar con Ucrania. Si intentas en dar fuerza a los ucranianos para salvar su país, te ven como un enemem de Ucrania. No es algo anti-Ucranias. A veces en las redes sociales hay personas que dicen, gloria a Ucrania. Si dices algo diferente, es como si fueras anti-Ucrania o pro-imperialista Rusia. Cuando veo esos casos, solo pienso, ok, entonces apoyaré a Ucrania para luchar hasta el último ucraniano, si eso es lo que quieres escuchar. Si eso es lo que quieres escuchar. Está bien. Entonces el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en París. ¿Son realmente las autoridades francesas las que lo arrestan? ¿O es Estados Unidos quien lo quiere en este caso? Parece otra situación como la de Julian Assange. Estoy seguro de que Estados Unidos está involucrado en esto, aunque lo nieguen. No puedo creer que no estén involucrados. Solo mira lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Hemos visto a personas como Scott Ritter siendo arrestadas y escrutadas. Ha habido mucho alboroto sobre las redes sociales e intentos de controlarlas. Ahora van tras Pavel Durov. No creo necesariamente que sea Biden o su administración, sino más bien el estado permanente, el llamado estado profundo. En lo que a ellos respecta, esta es una plataforma de redes sociales que está fuera de su control y quieren controlarla. La situación es similar a lo que sucedió con TikTok. Apuntaron a TikTok porque era chino. Telegram es percibido como algo ruso, aunque Durov ha tenido conflictos con las autoridades rusas. Así que van tras Durov. Richard Medhurst, ¿verdad? Fue arrestado en Gran Bretaña, supongo. Así que realmente hay una represión. Sí. Bueno, ¿qué quieren controlar? ¿Es el mensaje de Ucrania o el mensaje de Gaza? Quiero decir, ¿qué están tratando de controlar aquí? La información ya está ahí afuera. Quieren controlar todo. Por ejemplo, cuando hablas de China y las redes sociales chinas, la mayoría de las personas en China, en la medida en que están interesadas en el conflicto en Ucrania, tienden a ser más simpáticas con Rusia que con Ucrania. Sin embargo, todavía es posible en China simpatizar con Ucrania. En Occidente, se está volviendo cada vez más difícil oponerse o discutir con las autoridades o tomar posiciones contrarias a las suyas en cualquier tema, ya sea nacional o extranjero. Nos estamos volviendo muy repavos, incluso mientras seguimos criticando a China y otros países por no ser democráticos. Sí, de hecho diría que si comparo, tengo contenido en las redes sociales chinas. Sí, se censura. Mi editor allí elimina ciertas palabras y cosas así, pero en el peor de los casos, eliminan tu contenido. En algunos casos, no conmigo, pero con algunas otras personas de los medios, podrían prohibirte por una semana, a veces un mes, o en el peor de los casos, probablemente tres meses. Pero hasta donde yo sé, no veo a nadie siendo arrestado o encarcelado por su expresión. Está claro. Sabes dónde te posicionas con esto. Hablemos de Durov. Tuvo algunos problemas con las autoridades rusas. Por cierto, no es cierto que los rusos quisieran terminar con los servicios de cifrado en Telegram. Querían la asistencia de Durov en casos específicos que, según ellos, involucraban actividades delictivas. Él adoptó una posición absolutista y dijo que no estaba dispuesto a cooperar en absoluto. Las autoridades rusas no estaban contentas, pero no lo arrestaron. Se fue de Rusia y luego fue a la vau en Occidente, como un grand use of death en Brusia y Old Worse. Se le otorgó la ciudadanía francesa como una persona estimada y heroica. Esta es realmente la base sobre la cual se le concedió la ciudadanía francesa. Macron lo invitó a Francia para establecer la sede de Telegram en París, un hecho que a los franceses no les gusta mencionar ahora. Y, por supuesto, porque realmente cree en lo que dice, que quiere que las redes sociales sean neutrales, independientes y libres. Lo arrestan y lo acusan de complicidad porque algunas personas malas usan Telegram. El abogado estadounidense, Jonathan Turley, dijo, si un gánster usa su teléfono para contactar a miembros de su banda, ¿Arrestas al jefe de AT&T? ¿Arrestas al jefe de AT&T? Yo digo, es... Sí, así es como lo acusaron, ya sabes, de lavado de dinero y un montón de otras actividades en Telegram. Es una figura interesante y ciertamente un tipo muy talentoso. Pero creo que es un poco ingenuo en algunos aspectos. Parece creer que Occidente realmente encarna la libertad. Hay muchos ejemplos como Julian Assange, ¿verdad? Y luego, por supuesto, en China, las redes sociales a menudo discuten las similitudes en cómo fue arrestado. Compare eso con el caso de Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei, que fue arrestada. Huawei ya sabía que Estados Unidos los tenía en la mira. De hecho, incluso hace 10 años, eran conscientes de que a medida que continuaran desarrollándose, Estados Unidos eventualmente los vería como un problema. A pesar de esta conciencia, Meng Wanzhou todavía viajó a Canadá para un traslado a algún lugar de América del Sur. Nunca pensaron que Canadá tomaría tal acción. De manera similar, Pablo realmente nunca pensó que se iniciaría algo. No, por supuesto que no. De hecho, estaba seguro de que no lo harían, porque tienes toda la razón. Todavía tienes esa creencia en Occidente, que no es tan común ahora entre los rusos muy jóvenes. Los jóvenes rusos, especialmente aquellos en sus 20, son mucho más realistas sobre el mundo. Pero la generación un poco mayor, aquellos que vivieron los últimos años de la Unión Soviética, o los primeros años postcomunismo como Durov, tienen una perspectiva diferente. Creo que Durov tiene 40 años, así que tendría unos 10 cuando colapsó la Unión. Algunos de ellos, aunque no muchos, todavía creen en la propaganda de Occidente de que allí hay libertad, a diferencia de sus propios países. En cuanto a su arresto, no tuvo advertencia sobre la orden de arresto en Francia. Estaba a punto de volar a Francia, con su avión programado para detenerse allí para repostar. Antes de despegar de Dubai, el piloto informó a las autoridades aeroportuarias francesas sobre el aterrizaje. Cuando las autoridades francesas se enteraron, ellos… El avión había despegado cuando emitieron la orden de arresto. Así fue como se hizo. Es un poco complicado porque, en el caso de Meng Wanzhou, ella es definitivamente ciudadana china, por lo que el gobierno chino intervino. Pero en este caso, ¿sigue siendo ciudadano ruso? Incluso si Rusia quiere ayudarlo, es un poco difícil. ¿No es así si ya no es ciudadano ruso? Lo están ayudando porque es ciudadano ruso. Desde el punto de vista ruso, ven esto que es un asunto sencillo. Es una gran oportunidad de preguienza para ellos. Ni siquiera standardize your cultural law. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se está dirigiendo a todos en Occidente, incluidas todas estas agencias occidentales y las llamadas organizaciones de derechos humanos que lo apoyaron cuando tuvo problemas con Rusia. ¿Qué están diciendo ahora? ¿Están saliendo a apoyarlo esta vez? Por supuesto que no. Los rusos están haciendo un gran escándalo de esto. Están enfatizando que están acudiendo en ayuda de Durov. Medvedev, el expresidente, dice que Durov cometió un gran error porque no tuvo fe en su patria. Realmente están destacando este tema, lo cual no es sorprendente. ¿Por qué no? Está teniendo un impacto significativo en Rusia. Durov es una figura muy prominente allí. Y Telegram es una plataforma de redes sociales muy importante en el país. Los medios chinos, o más bien el gobierno chino, no han hecho tanto alboroto al respecto. Sin embargo, en las redes sociales hay mucha discusión. La gente está diciendo que aquellos que creen que Occidente te da libertad deberían darse cuenta de que pueden quitarte la libertad cuando quieran. Sí, exactamente. Hablando de la libertad occidental, tengo que hablar contigo sobre algo relacionado con los videojuegos. No sé si has prestado atención a esto, pero lo hemos discutido en el pasado cuando se estaba desarrollando. Hay una empresa, Sweet Baby, una empresa canadiense que estaba tratando de presionar a otra empresa para que les pagara por hacer sus juegos políticamente correctos. La empresa, creo que se llama Game Science, respondió diciendo que no necesitan su ayuda. Se negaron a pagar los $7 millones, o la cantidad que se exigía. Dijeron que saben lo que están haciendo y sugirieron leer el libro. Eso es toda la diversidad que necesitas, algo así. Básicamente un gesto de desafío. Este juego se lanzó la semana pasada y fue un éxito masivo. Las ventas, el entusiasmo y el interés están por las nubes. Incluso después del lanzamiento, algunas personas lo criticaron por carecer de diversidad, inclusión y equidad. Sin embargo, los fanáticos y jugadores lo apoyaron completamente. Algunos incluso dijeron que sigan comprando el juego específicamente porque no incluía elementos de Day. Me parece que esto se ha convertido en una importante reacción política. Sí, estoy completamente de acuerdo. Volviendo a nuestra discusión anterior sobre este tema, fue un intento transparente de chantaje. Eso fue lo primero a notar. Pero ha salido el tiro por la culata. Creo que muestra lo cansada que está la gente en Occidente de todo esto. Las personas que promueven Day e ideas similares son tan mandonas, censoras y difíciles. Inevitablemente, está provocando una reacción. Y en este caso, una enorme. Sí. ¿Sabías que hay una estatua sin cabeza en este juego? Los medios chinos lo interpretaron como una alusión al hecho de que el Museo Británico tiene muchas cabezas de Buda. Claro, lo he visto. Está bien. Entonces, tal vez ellos... Quiero decir... No sé si el diseñador del juego lo pretendía de esa manera, pero al menos esa es la conversación, ¿verdad? Refiriéndose a eso. Con suerte, los británicos lo noten. Oh, no lo creo. Creo que en Gran Bretaña la gente encuentra un mensaje demasiado sofisticado para que lo entiendan si soy único. No tengo que entender si tengo que entender. Bueno, si estamos hablando de Day, en realidad creo que las personas que se ríen de Day son esos llamados periodistas de videojuegos que son ignorantes. No saben mucho sobre este clásico chino, Viaje al Oeste. No parecen interesados. Incluso hubo internautas que señalaron eso, diciendo, ¿qué quieres decir con que esto es un fenómeno tan nuevo? Lo sabemos. Hemos aprendido. Hemos estudiado esas historias. Me parece que los medios de comunicación principales no han estado interesados en hablar no solo de los clásicos chinos, sino también de los de otros países, sus historias y su arte. Así que son ellos los que deberían reflexionar sobre su propia falta de Day. ¿No crees? Oh, estoy completamente de acuerdo con eso. Están interesados en este tema de una manera abstracta y egoísta. Pero cuando se trata de interesarse genuinamente en otras culturas, nunca lo hacen. La literatura china es tremenda. Por ejemplo, La historia de la piedra, también conocida por otros nombres en inglés, es una gran novela. En mi opinión, es igual a cualquiera de las grandes novelas de la literatura occidental. Puedes prácticamente contar con los dedos el número de personas que lo han leído. excepto por una pequeña minoría interesada en China y la cultura china, hay poca conciencia. No he visto ni una sola adaptación de esto en la televisión occidental. Puedes encontrar adaptaciones de Guerra y Paz. La BBC ha hecho tres de ellas. Hay adaptaciones de muchas novelas occidentales, británicas y francesas. Pero novelas chinas, la idea nunca parece cruzar la mente de nadie. Para mí, la ilustración más clara de esto fue lo que sucedió en Irak cuando entraron los estadounidenses. Todo se hizo con la base a los iraquíes de las crueldades de Saddam Hussein. Comenzamos con la intención de liberar a las mujeres en Irak y objetivos similares. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una ola masiva de saqueos de artefactos culturales iraquíes, algunos de los cuales datan de miles de años. Más tarde se descubrió que esto fue orquestado por coleccionistas en Occidente. Estaban comprando estos artículos a precios de ganga mientras eran sacados de los museos iraquíes. Me quedé profundamente conmocionado. Proveniente de un país con museos similares, me sorprendió aún más la completa falta de interés en este tema por parte de los medios de comunicación aquí. A nadie le importó realmente. No les importó que partes de Nínive fueran destruidas, que mezquitas famosas fueran destruidas, o que los estadounidenses establecieran una base militar sobre las ruinas de la antigua ciudad de Sumer. Fue extraordinario. La ciudad de Ur, en la tierra de Sumer, fue ignorada. Nadie mostró el más mínimo interés. Siempre hablan de los problemas de las mujeres y los relacionan con problemas culturales estadounidenses y occidentales. Pero cuando se trata de entender y apreciar a las grandes cosas producidas por otras culturas, que no son parte de la mente, a nadie le interesa en absoluto. Bombardearon Irak y luego lo saquearon. Creo que también saquearon diferentes partes de él. Ahora están haciendo lo mismo en Gaza. Están bombardeando sitios históricos en Gaza también y nadie está hablando de ello. Nadie habla de eso. Nadie. Igual que saquearon China. Creo que me he discutido esto antes. Creo que hemos discutido esto antes. Ven a las casas de campo ingleses, las grandes estados de las grandes estados. Las casas de campo y los grandes estadios están llenos de obras de arte chinas. Todavía siento que no tiene mucho sentido que los británicos conserven esas cosas. No tienen el mismo significado para los británicos, aparte de ser recordatorios de una muy mala historia colonial. ¿Por qué querrías conservar eso? Estas cosas fueron hechas por diferentes personas, sus antepasados, y tienen un significado histórico y cultural para ellos. Significan mucho para ellos. ¿Por qué no te haces un favor y les haces un favor devolviendo todas esas cosas a las personas a las que pertenecen? Bueno, esto es absolutamente correcto. No entienden esto. Me interesa la pintura china, pero también me interesan muchos otros aspectos del arte chino, como la porcelana. Según entiendo, China se enorgullece mucho de la porcelana, aunque nunca se consideró una de las grandes formas de arte. Recuerdo haber tenido que explicar esto a alguien. En realidad, no fue solo a alguien. Fue en una facultad de Derecho. Hay un caso muy famoso sobre el Vixeniorial Casariei donde se vendieron los tesoros, lo que llevó a todo tipo de problemas legales. Había algunos jarrones ming involucrados en ese caso. Había preguntas sobre qué eran los jarrones ming, qué era ming y quién era él. Expliqué esto y luego la gente me preguntó seriamente por qué estos jarrones son más valiosos que otros jarrones chinos. Dije que hay diferentes dinastías, y dentro de esas dinastías hay periodos específicos en los que se produjeron artículos de porcelana particulares. Por supuesto, hay una gama de calidad. Desde Dane, si podemos encontrar esta decisión con una mujer entre las misas, por que nuestro reino sona, ming o quincón, sólo llega el mundo. Un álbum de gente es dilemo. En este caso, es muy amante. De ahí, tiene aquí, las casas de ingleses, están de gineses. Están generales. Y las casas de ingles son tan llenas de estas cosas. Están saben lo que solo son trofeos. Los ven como trofeos y no entienden lo que son. A veces los ves usados como macetas. Es muy común, especialmente en casas señoriales, convertirlos en lámparas. Les hacen agujeros y les insertan lámparas eléctricas. Había una pintura larga y muy famosa que no podía nevar en su totalidad, así que la cortaron en pedazos. Sí. ¿Es este el que trata sobre los instructores? Creo que sí. Hay uno muy famoso en el Museo Británico, donde ella está instruyendo a varios miembros del palacio. Se llama Las Admoniciones de los Instructores. Este es el título en inglés, por lo que probablemente no sea el chino, pero es una pintura extraordinaria. El Museo Británico la saca de su sótano aproximadamente una vez cada cinco años, para que la gente pueda verla, porque muy pocos tienen interés en ella. Probablemente sean múltiples pinturas, de esas largas y grandes. Simplemente las cortan porque no tienen idea de lo que son. De hecho, hablando del juego, una de las razones de su éxito es la historia en sí. Es una historia interesante. No es solo una historia inventada, está basada en un libro. El libro es interesante, y muchas personas lo dicen. Lo más interesante es que cuando hicieron el juego, estaba totalmente orientado al mercado chino. No fue como si decidieran hacer un juego para el público occidental. No es así. Pero el público occidental está interesado. Así que, en realidad, creo que ahora, considerando tanto a Gran Bretaña como a los Estados Unidos, parece que Hollywood y la industria cinematográfica están en declive. Tal vez el siguiente paso sea trabajar con China, explorar sus 5.000 años de historia y crear películas e historias juntos. ¿No crees que deberían hacer eso? Oh, sí. ¿No crees que deberían hacer eso? Absolutamente. Bueno, bueno, esto es muy interesante porque hubo un breve periodo. Absolutamente. Esto es muy interesante porque hubo un breve periodo, comenzando alrededor de la época en que Nixon fue a China, que duró unos 10 años. Durante este tiempo, Occidente de repente se volvió más consciente del arte chino. Hubo muchas exposiciones de arte chino y hubo muchas conexiones con las autoridades chinas. Se trajeron muchas obras de arte y pinturas de China y fueron un éxito tremendo, al menos en Gran Bretaña. El público británico estaba fascinado a las ciencias. Pero ya es mucho. Recuerdo ver mi pequeros y pequeros y briseñe a una de las ciencias expositivas. Sí, bueno, presenta una oportunidad. Tener una buena relación con China y trabajar en la industria del arte y la cultura podría ser lo próximo importante. Bueno, absolutamente podría. La gente creo está interesada en ciertos elementos de la cultura china. Por ejemplo, las películas de artes marciales tienen su lugar. No es algo que me interese particularmente, pero acepto que tiene su lugar. Sin embargo, este interés a menudo se origina porque Occidente tiene sus propias percepciones e intenta encajar estos elementos en su propia mentalidad. Es importante entender que también hay pinturas y música. La música china, o Can't you any beauty to be step-breathed more or instrumentally my dance stealth, Hay un potencial enorme para que la cultura china sea comprendida y se vuelva enormemente interesante para las audiencias occidentales si hubiera algún intento serio por parte de las élites aquí de presentársela a la gente. Tienes toda la razón. Recuerdo que cuando fui a Shanghái, descubrí que hay una orquesta sinfónica allí que interpreta música clásica occidental. Tengo grabaciones y es muy buena. Hay muchos violinistas chinos. Sin embargo, no conozco a una sola persona en Occidente que haya hecho algún esfuerzo por estudiar y entender la música tradicional china. La última persona que lo hizo fue un diplomático holandés que escribió un libro antes de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, la música del juego con Wukong ha ganado mucha atención. La gente la tararea y la canta. Así que creo que hay potencial para que las audiencias occidentales presten atención. Hollywood no lo está haciendo muy bien y la industria cinematográfica británica tampoco. Así que aquí hay una oportunidad. Las películas chinas modernas son bastante excepcionales y estoy convencido de que serían muy interesantes para muchas personas en Occidente. Hubo un verdadero interés en ellas durante un tiempo. La gente se interesó, pero ahora son principalmente las películas de Kung Fu y géneros similares las que la gente ve. No estoy siendo demasiado crítico y no estoy diciendo que eso esté mal. Solo estoy señalando que es solo un aspecto de lo que sucede en China. Estamos hablando de una de las mayores civilizaciones, la única con una historia directa que se remonta hasta la Edad de Piedra. Es un hecho. Ninguna otra civilización tiene una línea de desarrollo tan completa e ininterrumpida. Y es bien documentado. Sí, como discutimos, está bien documentado. Por cierto, mi fondo de hoy es el templo donde Xuanzang, el personaje principal de Viaje al Oeste, estaba basado. Viaje al Oeste trata sobre una persona real, ¿verdad? Ese monje. Aquí es donde trabajó. Era el monje principal allí. Oh, wow. ¿Dónde está ubicado eso? Sí, es en Xi'an. Es bastante bien conservado. Hay una torre en el otro lado que no es parte del templo. En ese momento era el infío más alto del mundo. ¿Es esta la gran pagoda del ganso salvaje o algo así? Sí, eso es correcto. Pero es también mi imagen. He visto fotos. Son muy dramáticas. Sí, lo puse porque lo encuentro de Sifan y Serezan. Visité lugares y muestras en una parte de todas las rurales de Xuanzang y Lange. Ese muy fiel recibe art fornish as budistas. Así que eso no es irreal. Oh, absolutamente. Sí. Alguien escribió una hermosa historia sobre eso, pero no puedo recordar el nombre del autor. Creo que mi esposa, Catherine, estaba interesada en ello recientemente porque uno de sus estudiantes quería hacer una maestría sobre el tema. De hecho, creo que está haciendo una maestría. Eso es interesante. Creo que él está haciendo maestría. Cuando alguien es coronado, gana mucho poder. Sin embargo, la banda en Wukong está destinada a limitar su poder. ¿No es interesante? Es un personaje tan poderoso con habilidades sobrenaturales, pero necesita ser controlado. Por eso le le dan la bandiocavorona. Controla. ¿Para controlarla? Me parece que es lo opuesto a lo que una gorona se le atreprende. Eso es absolutamente fascinante. Ilustra una diferencia entre Occidente y China. ¿Recuerdas lo que dije sobre la palabra emperador? En Occidente se usa para describir Huangdi, pero es un concepto completamente diferente. Puedes ver que los chinos tienen un enfoque diferente. Un símbolo de poder en un lugar es un símbolo de moderación en el otro. Es muy importante, ¿sabes? Es como, está bien, se le dio todo este poder y en realidad está haciendo muchas cosas buenas, pero aún necesita ser controlado. No puede tener poder ilimitado. Alguien tiene que controlarlo y por eso le pusieron la banda en forma de corona. Me parece absolutamente fascinante. Absolutamente. Sí, cubrimos mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Absolutamente. Que tengas un gran día. Hablaré contigo la próxima semana. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!